Creo que, sin duda, este es de los rankings de armas que más me han pedido en la historia del canal. Desde tiempos inmemoriales me están pidiendo que suba videos de este estilo, videos de zombies. Así que aprovechando nuestra semana de Halloween, les presento el ranking definitivo de todas las armas especiales, de todas las Wonder Weapons, de toda la saga Call of Duty Zombies. Vamos a recorrer absolutamente todos los juegos de zombies, y haremos el mejor ranking de todas estas armas especiales. Cabe recalcar que si quieren más videos de este estilo, solo tienen que dejármelo abajo en los comentarios, además de su opinión, cómo harían ustedes el ranking. Y antes de empezar, quiero que sepan que para este video, también me tomé la tarea de rankear todas las armas de todos los juegos, incluidos todos los Black Ops, Advanced Warfare, Infinite Warfare, Ghost, World War II, Vanguard, o sea, todos amigos, todos los juegos. Así que espero que valoren este ranking. Espero que valoren el hecho de no haber dejado estas armas fuera. Ya sin más relleno, prepárense porque esto va para largo. Empezamos este ranking con la Jet Gun de Black Ops 2. Y a ver, desde la objetividad he de decir que el arma no es tan mala como para ser denominada la peor arma zombie de la historia. Tiene daño alto y munición infinita, eso está muy bien. La cosa es que el arma 1 es difícil de armar. En un mapa como Transit, conseguir las piezas para esta cosa es complicado. Pero es que además, el arma se rompe, el arma se rompe, la cosa se rompe, esto es horrible. Entonces piensen que hay que conseguirla otra vez, así que por eso dejaré a la Jet Gun como la peor arma de la saga zombies. La VR-11 de Black Ops 1. Si no fuera por la Jet Gun y lo difícil que es conseguirla, esta sería la peor arma de la saga, sin duda. Solo mata a un zombie a la vez, puede cargar poquita munición y además la movilidad es terrible. Es un arma completamente indeseable y que no sirve para nada. O sea, si la utilizas tiene que ser en situaciones de extrema necesidad, pero créeme que es una basura. Los Nunchakos de Infinite Warfare, un arma normal, de melee, no tiene mucho más misterio. Mata a zombies bien, en condiciones de un hit hasta rondas elevadas, pero no va mucho más. Tiene personalidad, pero no más. No tiene daño de área, no tiene velocidad excesiva, es muy normalita. No encadena demasiados golpes, te vende mucho cuando le pegas a un zombie. Entonces por eso la dejo aquí abajo. Y seguimos con la katana de Infinite Warfare, también de Shaolin Shuffle. La pongo por encima porque me gustan más las katanas que los Nunchakos. Es decir, y además la katana puede lanzar esa habilidad del instinto animal que lleves. O sea, lo veo muy bien, pero tampoco es la gran cosa. Funciona, pero meh. Vamos con World War II, y aquí elegí la Broken Flail. Un arma que pues es una navaja, está muy bien. Puedes pegarle tremendas puñaladas a los zombies, eso sí, pareces el Brian de mi barrio. Y además tienes una perla de Ender en la otra mano, lo cual es bastante útil. Es decir, eso es muy útil, pero pues va mucho más allá. El aullido invernal de Black Ops 1, una Raycon que congela zombies. No mucho más, es una pistola normalita, no mata una barbaridad. No tiene un montón de munición, cuando la mejoras pues va mejor claramente, pero no es mucho más lo que podamos hacer, aunque eso sí, por lo menos tiene daño de área. Vamos ahora con la Tundra Gun de Black Ops 4, la Thunder Gun de hielo. Es decir, un arma de hielo, ¿qué quieren que les diga? Tan efectiva como el aullido invernal, pero tiene el mismo daño de área que la Thunder Gun. O sea, a ver, ¿tiene la mala movilidad, el cargador limitado? En serio, no sé a quién se le ocurrió esta idea, hay que ser muy imbécil. La Forge Freeze, exceptuando el bastón elemental, probablemente la mejor arma de hielo de Cod Zombies. Esta vez es un láser, que si bien no tiene gran movilidad, es más efectivo que los demás. Además tiene esa doble función de romper el hielo, se recarga casi sola, así que veo bastantes ventajas con este arma, pero no nos engañemos, sigue siendo malísimo. La Fl... a ver, póngale cuidado a esto. La Flicker Faust de World War II. Un lanzacohetes, pues bueno, siempre necesita dos disparos para matar, pero tiene un buen daño de área. A vez más es buena para los zombies más duros, pero es un mastodonte tremendo. Demora en recargar, demora en apuntar, en moverse. Es un titán, es una barbaridad, y lo peor es que no mata tanto, no instaquilea nada por el estilo. O sea, puede funcionar, pero meh, es muy meh. El Sniper Waffe de Black Ops 4. Un arma interesante, es un sniper. Los rayos, sí, están bien, pero la movilidad, pues, está muy mal. La mira hace que sea muy difícil hacer quiks. La única manera de matar de un tiro es dando headshots, por lo cual no la hace tan práctico, a decir verdad. No está mal, pero tampoco podemos decir que esté bien. El Trident de Advanced Warfare. Un arma que, pues, desde aquí ya podemos decir que empiezan a mejorar, empiezan a ser más decentes las armas, a ser utilizables, cuanto menos. El arma es muy útil, tiene estas bolas de energía que dispara y que además rebotan, es una barbaridad. Porque claro, el arma tiene un margen de mejora brutal, que podías llevar su potencial más allá, como 20 niveles de mejora le podías meter. Es verdad que no es tan práctica, no funciona en todas las circunstancias, además tiene solo 5 balas por cargador, y no es rápida para recargar. Pero aquí mejoran las armas, imagínate que coges a muchos zombies en una habitación cerrada y empiezan a rebotar esas vainas por las paredes. Es un auténtico espectáculo, pero tampoco va más allá, no nos digamos mentiras. Es un arma decente, aquí empiezan a ir a mejor, pero está bien. A ver, no me maten, por favor, no me maten por poner la Ray Gun tan abajo, por favor. Sé que es muy mítica, la única arma en aparecer en todos los juegos de Treyarch, lo sé, pero no nos digamos mentiras, no es lo más efectivo que puede haber. Es verdad que en Cold War mejoró bastante, pero eso no quita que hay juegos en los que nos podemos suicidar con la Ray Gun, o sea, ni con la Thunder Gun te pones tan pendejo, en serio, la tengo que poner abajo con eso. Además, no mata de un solo tiro, no tiene la mejor cadencia, no, no, sencillamente no, es decente pero no. El Magnetron de Exozombis también, es una arma que es como una EM-1, pero mejor. Es verdad que el tema de la munición y la administración de la energía es complicado, y además el daño no es del todo alto, pero el arma funciona bien, hace lo que tiene que hacer, mata bien. Me parece que es más práctica que el Trident, a decir verdad, y si bien podría ser mejor, no es tan mal. El turno de la Venom X de Call of Duty Extinction, probablemente el arma más mítica de Extinction. En realidad elegí quedarnos con todas las variantes que tiene la Venom, porque con sus más y sus menos podemos hacer un promedio y dejar el arma aquí. Es funcional, es como un lanzagranadas que no explota el contacto, pero es genial, tiene estilo, tiene personalidad, es única en su tipo, tiene un diseño genial. Es verdad que no tiene el daño que podría, el daño que parece podría tener, pero creo que todos aquí amamos la Venom. La Kraken de Black Ops 4, lo que para mí debería ser la Venom X, un arma toste brutal, un cañón increíble, mala movilidad, lento como el solo, pero con mucha personalidad y con un daño muy alto, un daño de área considerable y sobre todo que impone respeto. El Kraken es un arma que asusta al no más verlo, por lo cual me parece que es una versión un poquito mejor de la Kraken. El carroñero de Black Ops 1, un arma simplona a simple vista, un sniper con apenas diseño, pero la verdad es que recarga, apunta, dispara rápido, es verdad que después de ciertas rondas pierde la habilidad de matar de un solo disparo, pero para eso la podemos mejorar y tiene el daño en área que es genial, con el que sí también te puedes matar, pero parece que es un arma más efectiva. Momento de la Tesla Gun, y claramente al igual que con la Venom X pondré todas sus variantes también, por lo mismo haciendo un balance podemos ubicar el arma aquí, es verdad que tiene poquita munición, muy poca, que sí tiene movilidad, pero es lo que promete, un arma eléctrica brutal, cada variante con su particularidad, pero una buena Wonder Weapon en líneas generales, no es lo mejor ni siquiera en World War 2, pero está bien, es aceptable. Vamos con la Black de Infinite Warfare, esta ballesta brutal, con mucho daño perforante, o sea que hace daño a más de un zombie, además tiene buena movilidad y todo, pero en primera apunta y dispara lentísimo, es de un solo tiro, así que tienes que recargar a cada rato, y para colmo lleva mucha munición, o sea muchísima, así que es un arma de muchos pros, de muchos contras también, pero que en realidad podemos situarla medianamente bien. Tenemos ahora la Discord de Infinite Warfare, un arma que para que nos entendamos es como la Ray Gun, pero de Zombies in Spaceland, una versión rara de la Ray Gun, y que si no somos francos es mejor. En primera, tiene muchas variantes que la hacen aún más poderosa que la versión base, que ya de por sí es bastante buena, pero además no te suicidas con ella, y además de todo eso, tiene mucha personalidad, muchas variantes de tiro, mucho daño, que si recuperación por aquí, que si pones a bailar a los zombies por allá, que si fuego, lo tiene todo, es genial, es un arma con mucho carisma, y por eso la pongo aquí. Pero si de armas de rayos hablamos, claramente la Ray Gun MK2 tiene que asomarse por aquí, claramente, por mucho tiempo fue la mejor arma zombie de todas, por lo menos hasta la salida de Black Ops 2, o bueno, creo que por lo menos era la arma zombie con más daño de todas. A ver, es como una Ray Gun normal, pero convertida en modo fusil de asalto de ráfagas de 3, tiene también mejoras, tiene potencial añadido, es práctica, es funcional, pero no va mucho más allá, no tiene nada que podamos decir que es muy especial ni nada por el estilo, y menos con las armas que hay ahora. A mi me tienen que perdonar, yo lo siento, pero es que hice un speedrun del manga de Chainsaw Man, y quedé obsesionado con las motosierras, por eso tengo que poner la Ripsaw aquí, pero créanme que está justificado. En primera, tenemos la acción de motosierra normal, con la que podemos pulverizar zombies de un solo ataque, incluso en la ronda 50, una locura, pero además podemos lanzar discos y matar zombies de un solo impacto también, una locura sin duda, es letral. Y siguiendo por la línea de las motosierras, la Smiley de Infinite Warfare tiene que estar aquí, que para que nos entendamos, es lo mismo que la Ripsaw, pero mucho mejor, elevada a la décima potencia, por Dios, la sola animación de ver la sierra girar, es una cosa brutal, que se nota que se hizo con el mismo cariño que yo le tengo a las motosierras, o sea, por Dios, como amo las motosierras. La D de Cold War, un arma que apenas salió era malísima, pero post parche es brutal, es como la Venom, pero mejor, mucho mejor, con todo el rollo de la toxicidad, pero llevado al límite, con mucho mayor tamaño, más daño además, es verdad que tal vez no tiene tanta personalidad, parece más genérica, pero sin duda es un arma de calidad y para mí todo lo que debió ser la Venom X. El paralizador, madre mía, la versión buena de la Jet Gun, si la Jet Gun fuera una buena arma, o sea, este arma es lo que podría ser la Jet Gun si estuviera bien hecha desde un inicio, daño infinito, munición infinita también, además tiene estilo, mucha personalidad, nos permite volar, o sea, nos permite volar, y el mejor detalle, no se rompe. Gracias, Trediark. Y para cerrar esta primera parte del ranking, el cauterizador Cell 3 de Exo Zombies, creo que el arma más icónica de los Exo Zombies, además de todo el ranking probablemente, es la única arma de toda la lista que está en el multijugador de su juego, y pese a que esto pueda tomarse como una seña de que el arma no está tan rota, lo está, es una escopeta brutal, con una dispersión, un daño, un buen manejo para hacer el armatoste que es, un gran diseño, como les dije antes, personalidad, y además tiene un margen de mejora tal, que se puede llevar a los 20 niveles de mejora también, así que, por todo, por carisma, por personalidad, por funcionalidad, y por lo icónica que es, tengo que poner al cauterizador Cell 3 aquí. Y bueno amigos, hasta aquí dejaríamos el mejor y más completo ranking de todas las Wonder Reapon de la saga Call of Duty Zombies, amigos, espero que les haya gustado esta primera parte, sé que solté uno que otro bombazo polémico, pero bueno, para eso está la caja de comentarios para que podamos discutir, además, recuerden que todavía nos quedan 22 armas por rankear, así que, antes de que se empiecen a preguntar cositas, quizás de pronto deberían dejar un like en este video, para que yo suba lo antes posible la segunda parte, no quiero ponerles una meta de likes, pero sí que me gustaría ver apoyo en este video, para subirles el video rápido, porque si veo mucho apoyo, es que ya ni siquiera les prometo el video en un plazo de una semana, les prometo el video en un plazo de un día, o sea, o sea, a ver amigos, si me sorprenden con los likes, les aseguro que de aquí a 24, bueno, no, no 24, de aquí a 48 horas, el video ya está subido, ya estaría la segunda parte, eso depende de ustedes, amigos, los dejo en su mano, así que por favor, mucho apoyo a este video, muchas suscripciones, además, déjenme abajo ustedes qué les parece el ranking de momento, si les parece que dije alguna barbaridad, déjenme su opinión, y también, si llegaron a esta parte del video, comenten, amo las motosierras, sencillo amigo, todos los que comenten, amo las motosierras, se van a llevar un saludo en el próximo video, ahí lo dejo, muchas gracias amigos y nos vemos la próxima, adiós.